¡Puede venir la sumisión! El referee tiene que estar muy atento. Porque puede desmayarse. Lo quiere mal. ¡Vuelve! El Lampown ya detuvo esto. ¡Se acabó esto! ¡Victoria para Venezuela! ¿Listo? ¿Listo? Suena el campanazo y da comienzo a este combate global. ¡Vámonos, campana, campana! A través de la jaula en combate global. ¡Dónde se está! ¡Dónde se está! ¡Dónde se está! ¡Dónde se está! La manda la lona. Aquí puede haber una buena transición. Se le fue encima como una pantera de verdad. Ya se montó. Está justamente con la intención de empezar a trabajar con las manos y con las piernas. Está atacando de manera larga y es lo que quiere meterse. ¡Ay! ¡Le pega en una pierna! Se va abajo y quiere levantarse. Va trabajando el cuello. Puede ser un candado importante. ¡Lo está trabajando Jessica Vargas! ¡Ay, parece que se iba a tapear en cualquier momento! Está evitando que Vargas pueda cerrar completamente esa llave. ¡Y se puede escapar! ¡Ya salió! ¡Salió de esa! ¡Complicado de verdad! Se ve que ya no tiene más que para defenderse. Así que me parece que si los jueces no le dan bueno a la uña, bueno, pues tendría que ganar justamente Gallardo. ¡Que pierde con el gran Alfao! ¡Mete una! ¡Mete dos! ¡Entra una derecha! ¡Vuelve a meter martillando justamente a la derecha! ¡La castiga! ¡Esto está a punto a sonar la campana! ¡Ya lo hace! Y tu ganadora, and your winner, Laura Gallardo! ¡La jefa, la jefa, la jefa, la jefa! Acabo de sacar un gran resultado, ganadora por decisión unánime. ¡Yomal Rodríguez enfrentando a Sergio Sosa! ¡Vuelve a meter! ¡Vuelve a meter! ¡Ahí está el campanazo que da inicio a este combate! ¡Combate global! Veo que Sosa tiene más potencia y Yomal de inmediato va a tratar de abrazarlo. Porque usted lo identifique, Yomal Rodríguez está con canzoncillo negro, canzoncillo rojo Sergio Sosa y de inmediato ya lo enganchó. Va justamente hacia la reja, y en la reja estar justamente de espalda es la mejor protección. ¡Bien, Yomal! ¡Ya tiene el primer derribo! La verdad es que yo pensé que Yomal no tenía el físico para derribarlo. Lo derriba, a veces el físico no es todo. Sí está marcadito, sí está bien Mamel, pero la verdad es que lo tumbó en la jaula. Tiene mala condición, y qué tal si pasamos con nuestro compañero Leo, que también tiene comentarios. ¡Leo, adelante! ¿Qué pasa figuras? Oye, a todos nos sorprendió el derribe por parte de Yomal Rodríguez. Todos pensábamos que iba a estar en la zona de Stryker, en la parte alta, pero se fueron allí, a la parte de la lona, figuras. Está atajando el bambú, justamente en un gancho en el cuello. Termina por abrazarlo, ya se levanta. Yomal Rodríguez tiene una complicación, no ha podido levantarse hasta ahora. Y vuelve el derribo, pero el derribo no genera mucho. Ahí está otra vez y termina por agarrarlo bien, puede aplicar el mataleón, se da la vuelta perfecto, pero lo tiene enganchado. ¡Oh, sí, lo tiene, lo tiene! Terminó por cruzarlo, si lo tiene y lo mete debajo de la barbilla, esto es el mataleón, puede venir la sumisión. El referee tiene que estar muy atento, porque puede desmayarse, lo tiene mal, vuelve el Gran Pauly, ya detuvo esto, se acabó esto, victoria para Venezuela. Sergio Sosan acaba de sacar el ganador. ¡Y... ¡Sosan! Esto está listo para comenzar, aquí en Combate Global. Y suena el campanazo, Carlos. ¡Vámonos de campana, campana! ¡En la jaula! De Combate Global, vean lo que hace Gianni Vázquez, se está queriéndose meter, ya le ganaron el centro juntamente el enjaulado. Ahí ya se la ganó, entra otra vez la derecha, empieza a ganarle esa posición, estratégicamente se la quitó. Intentaba la zurda, pasa a penita cerca del mentón, vuelve a matar la derecha, se está poniendo sabroso Mileo. Demostrando que tiene el físico, pero preparado para el campeón. ¡Ay, ya, 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 y pasó a penitas Edgar, cerca, la izquierda se la estaba mandando, si estira la mano, pinta un poco y ataca abajo arriba, va a poderlo generar. Termina por meter una patada justamente, al momento de caer, y aquí Martínez, intenta y se enfrente, entra una buena derecha, la otra le encanta, viene el trabajo. De piso, y ahí es donde puede ejercer dominio. Cada segundo que pasa es vital, es fundamental tanto, parece que es el Black Spartan como para el Kriptonita Vázquez, que no haya la forma de zafarse. Termina por salir en un momento, muy muy complicado Mileo, 20 segundos, casi nada, se mueve, solamente Martínez, vuelve a agarrar el enja de ataque, vuelve a lanzar derecha, termina por conectarlo, Martínez va a tener que hacer algo más, vuelve a lanzar el castigo, entra bonita a la derecha Martínez, también la mandó Vasquez, está sabroso, patada en vuelta en giratoria, entra con patada volada, parecía que iba a intentar el de Superman,ena la campana, ay, 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 ay. El ganador, en la forma de la decisión de la desplazada, ¡Básquez! Ahí está la victoria, señores, y le rompen el invicto a David Martínez. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vámonos de campana a campana en la jaula! De Combate Américas. Tiene una buena derecha. Tiene una buena derecha. ¿Sabes qué? Tantito más veloz del propio pie. ¡Buenas combinaciones! Lo agarra, bonito. Lo recibe con derecha. Ataca justamente con izquierda. Mileo, Mileo, Mileo. Está conectando muy bien. Buenas combinaciones. Y lo combina con las patadas. ¡Observa! Ahora me lo mandaron otra vez a la lona. Y si se puede enrachar con una buena cantidad de golpes, le puede hacer bastante daño. ¡Mileo! Tiene mucho más armamento. Tiene un arsenal más completo. ¡Pega! Terminó para meterle patada. ¡Le hizo daño! ¡La patada fue irreversible! ¡Intenta otra vez! ¡Patada justamente con giro hacia atrás! ¡Vuelve a atacarle abajo! ¡Le pegó en el hígado! ¡Vuelve a mandarlo! ¡Pero lo tiene enganchado! ¡Vamos a ver qué tanta condición tiene Martínez para sacar esto adelante! ¡Parada con el compás abierto! ¡El gran Om Pan es más lento que mi abuelita, mi Edgar! ¡No, padre! ¡Esa es la condición física! ¡Es lo que va a determinar esta pelea! ¡Tiene que noquearlo! ¡Tiene que aprovechar! ¡Es un momento! ¡Vean en el contragolpe cómo lo mantiene! ¡Con golpes duros y poderosos! ¡Como tú dirías, Harvey! ¡Ahora cambia hacia la guardia derecha! ¡No! ¡Se puede boxear tanto de zurdo como de diestro! ¡Edgar otra vez la derecha vuelve a patear! ¡El referee se acerca! ¡Puede parar este combate! ¡La verdad es que Martínez está rey! ¡La verdad es que Martínez está arriba! ¡Esta derecha se acaba esto! ¡La detiene el referee! ¡Vaya golpe! ¡Lo trajo con cuatro derechas seguidas! ¡Edgar te escuchó! ¡Lo tenía como punching bag, hombre! Si le estaba pegando y le pegaba y rebotaba y rebotaba ¡El árbitro estaba más cerca! Y le decía, si no te veía activo, voy a parar esta pelea El ganador, por la forma de TKO ¡Adam Martínez! ¡Todo listo! ¡El campanazo que da inicio a este combate por el título de las 125 libras! ¡Aquí en combate global, Carlos! Tanto de observar, de analizar, de ver cómo van estos dos para pronto! ¡Está la caída! ¡Lo saca de la base y termina por girarlo! ¡Leo! ¡Chaires es un tipo más pensante! ¡El otro es más explosivo! ¡Pero la pasividad de este, que es el de Mexicali y Baja California, no me está gustando! ¡Tiene que ir hacia el frente como en estos momentos lo hace con la patada! ¡Cuán largo es! ¡Va a sonar la campana en cualquier momento! ¡El primero se lo fue! ¡Y no nos dijeron! ¡Suena el campanazo del segundo asalto, Carlos! ¡El segundo! ¡Qué viste mi Leo! ¡Entra! ¡Tremenda batalla! ¡Un gancho poderoso! ¡El Diamond Power cayó justamente! ¡Le pega y Monterroso dice, exclama de una manera terrible! ¡Vaya impacto de Chachachaire! ¡Se echó el batiteta! ¡Y vaya tremendo golpazo! Esta repetición es en el hígado, no te vas a levantar nunca. Ese golpe es durísimo y te lo parte a la mitad. Y lo sabe Monterroso que aprieta las piernas porque es un asunto instintivo, la sangre se corta y es un dolor abrumador el que acabamos de ver. En favor del ganador, Díaz Chiquello, Edgar Chiquello. No pienses que gana la verga, compa.